¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes contar algo sobre la jornada de hoy o sobre el intercambio de San Martí o algo, no sé? Me lo acaba de decir, me lo acaba de decir. Ve a Marís, que te lo contará todo. Bueno, como sabéis, jugamos la última ronda por equipo. Sí, vamos a ponernos así para que salgan los decintas de cara, ¿sí? Lamentablemente el equipo A no tiene nada que rascar para poder promocionar o subir de primera división de honor. Pero en cambio nuestro B puede, si gana, aspirar a promocionar con lo cual esperemos que consiga un buen resultado. Y bueno, ¿y en el A cómo ha ido? O sea, ¿qué había pasado? ¿En qué momento ha habido aquí? Tuvimos, teníamos uno de los mejores equipos, una oportunidad para subir. Pero lamentablemente tuvimos un mal match contra San Adrián que perdimos por la mínima. Pensábamos que ganábamos, pero lo que pasa en la última hora, varias partidas se volvieron en contra. Si lo sabremos, ¿no? Como al ajedrez, ¿no? Exacto. Que en un segundo cambia todo. Y de pensar que ganábamos 6 a 4, 6 y medio, perdimos 5 y medio. No, igual. San Adrián hizo un buen match y aprovechó la ocasión, pues nada que decir. Y después también perdimos con Cataluña y con Colón en la primera ronda, que ya era dentro de lo previsible. Con esas tres derrotas ya imposible aspirar a promocionar. Bueno, hemos estado luchando, hemos tenido un gran refuerzo este año, ¿no? Miguel Muñoz. Bueno, yo destacaría también un gran refuerzo que hemos tenido este año, que ha jugado todas las rondas, que es... Sí, no se ha ganado. Ah, aquí nuestro compañero que no quiere... Es importante. No quiere darnos la cara a la cámara. Hola, hola. Hola, hola. El joven decía que ya era mayor. Bueno, pues perfecto, Marín. Bueno, gracias por esta opinión sobre la liga. Bueno, pues perfecto, Marín. Bueno, pues perfecto, Marín. Bueno, pues perfecto, Marín. Gracias. Bueno, pues perfecto. aparte y ¡Gracias! 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 Nos ha podido ser Pero este final ha sido muy difícil ¿no? Sí, sí, pero a los finales de Torre hay que jugarlo muy bien para ganar... Bueno, nada, hemos cumplido estamos contentos... A ver, ahora esperar a ver, nos han ido los resultados... A ver que nos diga el delegado... El delegado que nos diga exactamente cuál es la situación actual nuestra... La situación es de esperar a que nosotros no ganen, porque si han ganado no se ven Pero nosotros hemos cumplido así. Sí, mucha suerte al final, pero hemos cumplido, porque la verdad es que el match, ha habido momentos que estaba con la carta. Sí, sí. Bueno, nada. Al final hemos tenido suerte. Esperar resultados. Gracias por ver el video.